¡Suscríbete! Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo día de vlog. Amigos, hoy día no es un día cualquiera. Bueno, ya desde la madrugada es el cumpleaños de Gabriel. Gabrielito cumple 11 años, amigos. No lo puedo creer, mami. El baby cumple 11 años. Recuerdo que como si fuera yo el chiquitín cuando nació, todo lloró. Chiquitito ya tiene 11 años, ya es un jovencito ya. Bueno, amigos, los planes del día de hoy son que papá le prepare un pie de manzana. Eso es lo que él ha pedido. Gabrielito tiene sus gustos diferentes. A él no le gusta mucho el dulce. Le gusta el chocolate, sí, pero otros dulces, más o menos. Le ha pedido a papá que le prepare un pie de manzana. Está súper emocionado por comer un pie de manzana. Y lo vamos a llevar a un restaurante a almorzar, cenar. Bueno, después que regrese de la escuela. Vamos a ir ahí a celebrar su cumpleaños porque ustedes saben, él no ha querido una fiesta aquí en casa. Yo le dije, mi amor, vamos a hacer una fiesta. No, mami, no quiero. Y este sábado vamos a celebrarle su cumpleaños con alguno de sus amiguitos de la escuela. Bueno, algunos que él ha invitado, ¿no? Porque ustedes saben que a esta edad como que tienen algunos amiguitos. No es que todo el salón sea su amigo. Así que este sábado vamos a celebrar su cumpleaños en un bowling. Van a ir a bowling ahí a tirar cuestas pelotas. Con sus amiguitos. Y el domingo lo vamos a celebrar aquí en casa. No va a ser fiesta, pero la familia va a venir a comer. Entonces vamos a celebrar el domingo el cumpleaños de mi Gabrielito y el cumpleaños de mi amor, sí. Con la familia, o sea, todos mis suegras, mis suegros, hermanas de mis suegras, los tíos van a venir aquí a casita, amigos. Así que nada, Gabrielito va a tener tres fiestas muy diferentes. Ustedes saben, ya jovencitos ya. Así que nada, amigos, bienvenidos al vlog del día de hoy. Y por aquí andamos escuchando Grupo 5, le tuvimos que poner pausa porque ustedes saben copyright. Aquí está la aneves, aquí está la aneves, 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 aneves. Son las aneves. Y amigos, Gabrielito se fue. Ay, uy, flush. Gabrielito se fue a la escuela porque le encanta ir a la escuela. Hello, Lea, míreme, todo es peinado. Buenos días, amiguitos. ¿Qué tal? Después de muchos años. Mi mamá está que le prepara flan y gelatina, Gabriel, miren. Le ha pedido ya su gelatina. Gabriel, le encanta la gelatina peruana, la universal, ¿no? Le fascina. Y aquí está su flan de Gabrielito. Le encanta también el flan peruano. De hecho, amiguitos, aquí no venden flan, ¿no? Nunca hemos encontrado. ¿Es algo peruano? No creo. ¿O sí? No sé, pero bueno, amigos, aquí en Canadá no hay flan. Entonces, nada, Gabrielito está súper loco ya por volver a la escuela. Él ha querido ir a la escuela. Le hemos dado el chance de que si quiere no vaya porque hemos regresado ayer tarde, amigos. Me dice, no, papá, yo quiero ir. ¿Cómo le encanta la escuela? Le encanta la escuela, amigos. Así que, nada, se fue hoy día. Sí llegó tarde, pero nosotros llamamos a avisar que Gabrielito el día de hoy iba a llegar tarde por lo mismo que fuimos a recoger a mi mamá y todo. Y nada, amigos. Le ha traído algo mi mamá para los bebés. Uno por el cumpleaños de Lea que ya pasó y pues otro por el cumpleaños de Gabrielito que es hoy día. El mejor regalo de Gabriel ha sido que su abuela venga. Buen día. Ok, ahora sí dile, buenos días, Lea. Ay, qué hermosa, mami, mira. Hasta que se despeine de nuevo. Le encanta. Este lado, no me verás. Eso te diría, no, no más. Eso, miren. Cómo le gusta jugar al mancha con la Lea. Llento, mi hermosita, despacito, despacito, eso. Ahí va la nava, ahí va la nava. Amigos, ya llegó mi amor. Sí, y le he dicho que le traiga Tim Hortons a mi mamá porque está antojada, ha extrañado a Tim Hortons. A ella le encanta, desde que le hice probar el Farmer's Grab. Sí, se ha traído. Se ha traído, mami, no se ha olvidado. Ya, mi amor, si mami sí se acordó. ¿Qué, qué, no voy a acordar, mami? Dijimos, tal vez se olvida. Tal vez. Ay, que está un poco con pie. El mancha de... Ya, hija, pretty. Ay, sí. Esta es con azúcar, para tu mamá es normal. Ok, aquí hay un cafecito para mi mamá. Este fue el último cuatro hash browns, ¿eh? Chippy, tu café, que tanto has extrañado. Sí. Y el mío, para las dos, nomás nos trajo. Sí. Los dos son Farmer's Grab, ¿no, mi amor? Sí. Ahí está, Chippy con su Tim Hortons, lo que tanto extrañó. Ahí está eso, éxito, la Chippy. Ya extrañó a su Tim Hortons, dice. Sí. Ok, y para mi amiguito. Así que vamos a comer por aquí con mi mamita. Porque, de verdad, Farmer's Grab, si ustedes vienen a Canadá y quieren probar algo, este, rico en desayuno, es Farmer's Grab. Oigan, yo también después de tanto tiempo que me estoy comiendo Tim Hortons. ¡Qué rico! Papel. Papelito, mi amor. ¿Qué tal, mami? ¿Bueno? Sí. Buenísimo, ¿eh? Sí. No puede. Mi mamá viene a hacerme romper la dieta, amigo. Ya fue ya, dieta, dieta. ¿Qué ayuno ni qué dieta? Ya, adiós. Acostúmbrense porque de aquí me van a ver seguro, sí. Amigos, lea hasta que come, come. Yo digo, ¿qué irá a su abuela? Siempre come así la Lea, ¿no, mami? Hasta que toma agua, hasta que come yogur, todo. Hasta que come poco por pedacitos. ¡Guau! Y está ahí leyendo, dice con su abuelita. Amigos, por aquí todos nos estamos alistando para cuando llegue mi baby, pues irnos a... a almorzar, cenar. Y mi amor se está preparando su pie, con la ayuda de Lea que está por ahí. Se va a lavar la mano, seguro. Por aquí mi amor se está haciendo la masa del pie. Y eso es lo que le ha pedido a Amelito. Le encanta el pie de manzana, ¿no? Como a ti. Ya ha sido a lavar la mano a la bebé para que... Ya se lavó su mano, dice. Ella también quiere amasar ahí. Ok, just like daddy, squished the pie. Ay, coño mío, ese pie va a estar riquísimo para su hermano. Coño mío. Yo también tengo la picación de garganta y la nariz desde que comienza a perogui. Ok, amiguitos, nada, por aquí mi amor se haciendo esto. Por acá, por acá. Ok, Lea, close your eyes. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Ok, amigos, mi mamá le ha traído algo a la bebé porque ustedes saben que su cumpleaños de ella fue el 23 de septiembre. Entonces le ha traído algo, le va a dar ahorita. Ok, amigos, ahí la ha traído de parte de mi mamá y de mi papá. Ok. Cierra tus ojos, Lea. Abre. Cachetón, igual que tú ves de tus ojos, Lea, mira. Ay, qué hermosa. ¿Qué se dice, Lea? Gracias, dice. Aquí hay otro. Sí, hay otro, Lea. Cierra ojos, cierra ojos. Abre ojos. Ay, qué hermoso. Y ahí está para Gabrielito, que mi mamá también le ha traído para su cumpleaños. Esa sí me ha regalado, de ahí. Mira, Lea. De mis fans, cuando era chiquitín y que tenía. Eso me regalaron, amigos. Uno de ustedes me regaló eso para Lea y también me dio un Pikachu para Gabriel en el 2019 cuando hicimos el encuentro ahí en Perú. Y mi mamá se lo trajo ya para que le dé a la Lea. Qué hermoso. ¿Qué se dice? Dale un besito a la abuela, mi amor. Qué hermoso. Qué guapa. Y a ver, mi amorcita, vamos a enseñar a los amigos, a ver. Ese es el Tiger, que uno de ustedes le dio. Mira, está tan viejito que ya se le salió el labio. Esta es la Elsa. Yo le digo a mi mamá que la Elsa tiene papera en este al lado. Está aburriéndonos allá cuando estaba centrando en Perú. Y esta de aquí se aparece a mí definitivamente por los cachetes. Está hermoso, hermoso. Esas son sus dos princesas favoritas de Lea ahorita. No, lo que pasa es que yo a Lea para que vea a Ariel. Ok, para que la Lea vea a Ariel, amigos, porque estaba solamente con Elsa, no quería ver otra cosa que no sea Elsa. Yo le dije a Lea que hay que ver mi película. La película, o sea, mía, porque yo también tenía una película. Y yo le dije a Lea que yo soy Ariel. Entonces, Lea cada vez que vea a un Ariel, me dice, mamá, ese eres tú, mamá, mamá. Ese es mi mamá. Siempre dice. ¡Guau, qué hermoso! Me da cuenta que Tiger. Ok, dice que va a quedarse con el Tiger y va a poner todas esas ahí en la cama. ¡Ay, te gusta mi amor tu Tiger que una de las amigas nos dio cuando era chiquitita! Hasta que por fin pude traerlo, amigos. Se había quedado en Perú todo este tiempo. Ha puesto a dormir a sus muñecas y se ha quedado con el Tiger. Amigos, sí, amigos, Lea ya se fue a traer ya a su Elsa y a su Ariel. ¡El Tiger! A ver. Bello, ¿no, mi amor? ¿No le gusta? ¡Cochinillo! ¡Uy, todavía ahora va a dormir con todo esto también! ¿Va a haber espacio en su cama? No sé, siempre lo llena de peluches, de muñecas. ¡Yo! ¡Ajá! ¡Ya sé, en tu cama! ¿Qué estás comiendo, Lea? Se le cayó un chiros al piso. Lea, te pasas. Bueno, buena hora la ve la alfombra el otro día. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Oh, tan bella, mamá! ¡Obvio, mamá! ¡Oh! ¡Esta es la Lea, ¿verdad? ¡Mamá! ¡Esta rica! Amigos, ha empezado a llover en cinco minutos más, sale mi baby de la escuela y está cayendo granizo. Cuidame, amorcita. El primer granizo de la temporada. Granizo. Uy, esta casa acumula bastante. ¡Qué frío! ¡Qué frío! ¡Qué frío! ¡Mira, está cayendo granizo! ¡Mamá! ¡Qué frío! ¡Qué frío! Suena como lluvia, ¿no? ¡Tuc, tuc, 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 tuc! ¿Qué te ha pasado? Ah, parece que me chinchón. ¿Te has chocado? Sí. ¿Por qué estás tan triste? ¡Gos mío, toda triste! ¡Le encanta! ¡Oh! Pero dice que no ve a Ana. ¿Dónde está Ana, dice? La hermana de Elsa. Son dos, pues. Usted dice, no la ve, dice. ¿Dónde está, dice? ¡Al, al ver! Su hermana, hija, no su amiga. Su hermana, her sister. ¿Qué es esa? Ya, hijita, ya. Otro día lo compramos, ¿sí? Uh-huh. Lea, se cambia solita, pues su pantalón se lo ha puesto al revés, amigos. Amigo, ya llegó mi Gabrielito. Gabrielito, el abuelito, ¿te tiene un regalo? De parte de ella y del abuelo. Ah, sí, cierra tus ojos, dice Gabriel. Cierra tus ojos, sí. Cierra, cierra los ojos. Vem más aquí, mi amorcito. Ok, abrigo. ¿Y abrigo mis ojos, no? No. Ok, ahora sí, abre tus ojos, hijito. ¡Sí! Cierra los ojos de nuevo, cierra los ojos. Amor, this is what he could have been. This is what Manchas could have been. Ajá, un y agua, sí quería que se ame el Manchas. Gabriel, le puse Manchas. Ok, ahora abre, cierra, cierra, sí, ya está cerrado. Abre. 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 ¿Qué se dice, mi amor, a la abuela? Gracias, gracias. Gracias. Mi abuelo con mi pecho. Mami, mi abuelo con mi pecho. Ahora, ahora te va a dar lo que te regalaron una de las amigas. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Ahí está. Es amigo, junto con el Tiger de Lea, me regalaron una de ustedes para Gabrielito hace tiempo, ya en 2019. Está feliz, mi baby. Miren, amigos, Meow y Charmander. Charmander. Oh, Charizard, lo siento. Y Pikachu, que yo no sé, les digo. Colecciona. Ajá. Voy a coleccionar sus peliches de eso, de, de, hay bastante. Sí, no, sí, 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 sí. ¿Te gusta estos? Porque son bien suavecitos. Aunque también están un poquito más duritos, ¿ah? Ajá. Son más grandecitos. Gabriel, ¿cómo le gusta? En su cama. Sí, en su cama le quiero ponerle. Ajá. Amigos, miren, por aquí mi mamita le preparó su gelatina, Gabriel. Y que mi amor, es la más rica, dice Gabriel, del mundo. La gelatina peruana. Le encanta. Miren, ahí están todos ya. Están las culebras. Pero una no era de la Lea, Gabriel. No, son las dos, ¿o qué? ¿Cuál te gusta más? El Charmander. ¿Charmander? Ah, no, no, sí, el Charizard, Charizard. Él sigue llamándolo Charmander. Charmander, es Charmander. Es su amiguito, mi vecinito. Lea con su Meigo. Sí, su nombre es Elsa, mi amor. De Meigo, de Let it go, de Frozen. Ok, mi amor se acaba de encontrar el regalo de Gabrielito, amigos. Ustedes saben que Gabriel está con Pokémon. Miren, es su peluche. Ahí está. Pikachu. Pikachu, ¿qué estoy hablando? ¿Qué es ese? Sobble. Parece Squirtle. Squirtle, Squirtle. Sobble, Sobble. Ok. Sobble, Sobble. Sobble, 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 Sobble. Sobble. Gabriel, cuidado con todo el amor. ¿Eres otro? Pikachu. Pikachu. Now, let's go to the magic collection. Sobble. Sobble and Pikachu and you. And another Pikachu. And Pikachu. Another Pikachu. Gabriel and Pikachu. Gabriel y su amigo están los dos en Pokémon. ¿Qué se dice, mi amor? Gracias. You're welcome. It's not your birthday today. You're waiting for them to receive it. I said, I'm too. El domingo van a venir tus abuelos, mi amor. Pikachu. ¿Cuál es? Domingo. Sunday. Oh, Pikachu. Achu, Pikachu. ¿Qué? ¿Cuál es este? ¿Qué? Yo le digo a David que pareces Squirtle. ¿No es Squirtle, Gabriel? No, Squirtle, Squirtle, Squirtle. ¿Estás listo? Hay también uno que está mutando. Pikachu. Pikachu. Raichu. Raichu. ¿Lo viste? Sí, está. 30. Papá, I go 9 on my bed, Dinsu got 30 on his bed. Dos Pikachu's, Gabriel. ¿Cómo puede ser posible? Uno de ellos se va a pelear. Por quedarse en tu cama. 3, 1. Eso le pidió Gabrielito a su papá, amigos. I want to open right now. Como Gabrielito está más grande, siempre le preguntamos ¿qué es lo que quiere, no, mi amor? Porque ya sus gustos son bien diferentes. Entonces mejor le preguntamos ¿qué es lo que quiere? La familia y sus abuelitos también le han preguntado ¿qué es lo que quiere para que le den? Así que nada, amiguitos, eso es lo que él quiere. Mi amor, se está hablando con el lugar donde Gabriel va a tener su fiesta el sábado. Entonces, aquí amigos se invita y tienes que esperar a que te confirmen. Ya confirmaron algunos niños, faltan algunos más de lo que Gabriel invitó. Y pues, no, estamos llamando para confirmar lo de la fiesta de Gabriel. Ok, Gabrielito va a abrir, amigos, su... Y esto de aquí les quiere mostrar. Uy, está poniendo todos sus peluchas ahí. Gabrielito, eso es de parte de tu abuelito también. Mi amor, mi papá, mi papá. De parte de tu abuelo y de tu abuela. De los dos. Pero es de parte de tu abuelito, es de parte de tu abuelito. Oye, a Diela también le encanta, porque... Bien, mi amor, no, tú me digas, no, Gabriel no quiere a hijita. Él está... Ya, yo lo siento, mi amor, donde va. Ok, amigos, todo eso es lo que le ha venido a Gabriel. Eso de aquí, y esto de aquí. Esos que son para poner las cartas para que no se maltraten. Ok, yo. ¿Verdad? Y su amiguito le va a ayudar a abrir. O... 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 O, this is good news. Let's put it in here. O... 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 ¡Ajá! ¡Tookies! ¡Nice! No entiendo nada, pero nice. Yo no entiendo nada de Pokémon. Solamente Pikachu, Charmander, Squirtle, Meow, este, Web of Air, Psyduck. ¿Qué son esos Pokémon después, los antiguitos? Ok, amiguitos. Yo los voy a dejar por aquí abriendo porque no sé si ustedes quieran ver toda esta video de Pokémon. Ok, voy a dejar aquí. Y mi amor, si sigue en la llamada con el lugar donde se va a celebrar la fiesta de cumpleaños de Gabrielito. Amigos, mi amor se está llamando para hacer la reservación para irnos a almorzar. Bueno, almorzar sin nada. Ajá, almorzada. Por los compañeros del bebé. Están checando si tiene mesas. Miren, Gabriela está en la caja donde vino su Pokémon. Lo va a colgar por ahí. Creo que necesitas ser un poco más altos, hermano. ¿Quieres que te ayude, mi amor? ¿Lo pongo? Ok. Ponga en la caja. ¡Wow! ¡Qué bello! Ya, mi amor, cámbiate para irnos. Cámbiate, baby. Esto es su cumpleaños de Legas. Gabrielito lo tiene aquí lleno de dulces. Amigos, ya nos vamos. ¿Ya? Ok, le haces. ¿Puedes traer mi tigra? Ok, sí, puedes traer tu tigra. Le ha dado beso a su Elsa. Y va a llevar a ella. ¿Y va a llevar a ella? Ya, mi amor. ¿Vas a llevar tu peluche, hijito? ¿Es un tigra, ¿verdad? Lea está llevando su tigra. Pero si te haces a Trisha, ¿qué te quiero traer? ¿Es alguien que va a llevar un tigra? ¿Es alguien que va a llevar un tigra? ¿Es alguien que va a llevar un tigra? Gabrielito también va a llevar uno. Ok, va a llevar ese tigra. Ya nos vamos, ya. Oye, qué guapísimo mi baby. 11 años. Qué guapo, igual a su madre. Igual a su madre. ¿Qué? Nueve meses en mi barriga. Nueve meses en mi barriga. Por favor, oye, quisieras. Igualito a su madre, me han dicho. Los dos, igualito a su madre. Ya, ya, crees lo que crees. Amigos, mi mamá está viendo por ahí su árbol. Lo ha dejado bien escondido. Uy, no está Chippy. Creo que David lo sacó ya. Había un arbolito ahí de maples. Que le había podado el otro día aquí. Uy, Chippy ya. Uy, no. Sí, se está secando, pues, por el otoño. Ay, también se está secando. Y miren, ve. Sí, el hielo se ha caído. Ok. ¿Ya encontraste, mi amor? Ya encontré. Ok, ok, ya. Suban ustedes, yo voy a sacar el otro carro. Está lloviendo. Estamos en plena llovedera, amigos. En plena llovedera. Ok, bueno, aquí sigo esperando que mi amor se salga. Bueno, amigos, ya estamos de camino al restaurante. Para ir con mi mamita, con Leia. Ok. Entonces, nos pillamos que es una casa cargadita para llover nada más. Para estar cumpleañero, el adolescente. No, todavía no. A los tres años son adolescentes, ¿verdad? Ya, a los tres. Pero ya, pues, a ver, ya tiempo como adolescente, ya. Un niño muy maduro. Adolescente y adolescente. ¿Quién es ya, mi amor? ¿Cuánto tiempo? Sí, a los tres. Todavía sigue siendo un niño muy chiquitito, mi bebé. ¿No? Sí. Cuando andabas ahí, ¿te acuerdas la señora que me ha ido a comprarlo otra vez de Rura? ¿Te acuerdas para ir a las caseras? Sí, a las caseras. ¿Qué es esa niñetita de Gabriel, del gringuito que venía a comprar con frijita? ¿Qué es esa niñetita de Gabriel? ¿Ah, sus ocho años decían acordar, no? Sí, la señora de la abertura, pues. ¿Sigue ahí, ahí, entonces? Sí, sigue ahí. Está juguera, también se conoce. Sí, yo siempre iba a tomar jugos ahí. Sí, yo también. ¿Se acuerdan bastante, eh? Ajá. A ti, Leita, no te conocen, chiquitita. Bueno, te conocen cuando fuimos en el 2019. Pues no se acuerdan mucho de ti porque tú has sido solamente un mes. Sí, gracias. Y tú estabas muy listo. A Bibi. No, no, chiquita, es grande, dice, ahora es grande, es grande. Ahora no, pues, más alto ahora es Bibi, ahora es grande. No, ella siempre ha sido grande. Ah, ya, tú siempre ha sido grande, señorita. ¿Sí, señorita? ¿Sí? No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. Ok, aquí venden buena comida, amigos. Ya llegamos, si está haciendo frío, ok. Amigos, ya llegamos, miren, y siempre en la entrada de uno de estos restaurantes hay una moto. Está bonita, siempre hay una moto, ¿eh? Ok. El cuarto que es nuevo. Ajá. Ok, Lea, esto es para ti Para que colorees, siempre te dan aquí Aquí hay colorcitos, mami, crayolitas hay aquí Gabrielito, tú también para ti Dos niños Aquí no me pongo Ok, vamos a ver qué es lo que vamos a pedir, amigos Está bien, ok Su tigre, Lea, está ahí Quién quiere comer You don't want a bacon Alright, Dave we got a bacon cheeseburger Fish and fries Ay la picada How about fish and tacos Fish and chips There we go, Iko No Fish and chips ¿Quién quiere comer? Yo quiero esto, ¡uh! Quiero la combi completa, ¡uh! Ay, Dios mío, su cara, que me hace bien. Está jugando mi chisolita. Ahí está, ahí está, cerveza canadiense. Choc, choc, choc. ¡Ah! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No olvides. No olvides darle like a la campanita. Para que youtube te notifique cada vez que subimos un nuevo vlog. Y desde ahora les digo muchísimas gracias a todos los que están festejando, festejando, saludando a mi bebé, 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 saludando a mi bebé. Y ya tengo sueños de la verdad. Chao, chao, amigos, cuídense. Chao, 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 chao Gracias por ver el video.